En días pasados, Standard & Poor's, una agencia de calificación de riesgo estadounidense en servicios financieros, bajó la perspectiva de Pemex que se encontraba como estable a ser negativa. Esto debido al continuo deterioro de los perfiles de riesgo de negocio y financieros de la empresa. Y es que de acuerdo con la calificadora, el plan financiero para restaurar los fundamentos crediticios eran insuficientes. Pero eso no es todo. Standard & Poor's Global Ratings, no solo bajo la perspectiva de Pemex, sino también la calificación de México, colocando al país en un escenario negativo, asegurando que no tenía crecimiento económico por falta de interés de inversionistas y por el plan energético anunciado por Andrés Manuel. Pero lo que llama la atención es que esta misma calificadora, en años pasados, se hizo de la vista gorda y pese a la corrupción que existía en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, las calificó con excelencia. Por lo que el día de hoy, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la calificadora estaba castigando al país por la política neoliberal que se había aplicado en los últimos 36 años y que había sido un rotundo fracaso. Agregó que su gobierno estaba pagando los platos rotos de una política económica que se caracterizó por el saqueo y la privatización. Señaló que tanto Pemex como la CFE fueron las empresas donde hubo más corrupción, sobre todo el año pasado, donde su gobierno no había tenido nada que ver. Y también cuestionó a la calificadora diciendo que cómo era posible que en años pasados, en medio de tanta corrupción y saqueos, hubiera calificado a esas empresas con un 10. Y así finalizó Andrés Manuel asegurando a los ciudadanos que seguirá con su plan para rescatar tanto a Pemex como a la CFE sin tomar en cuenta este castigo por parte de las calificadoras. ¿Cómo la ves? ¿Tú qué opinas? Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.